Fijo, fijo que había alguno que ya pensaba que no iba a volver. Pues sí, aquí estoy, he vuelto. Volvemos a la carga con una nueva temporada y hoy os voy a hablar de Churchill, Churchill... pronunciadlo como queráis. Aquí en España decimos Churchill y no pasa nada, pero vamos. ¿El Aleisenhower? ¿Winston? Esta será la mayor campaña organizada de las fuerzas aliadas. El riesgo potencial de catástrofe es enorme. Los planes para el día de se establecieron hace más de un mes y también tengo que comentaros una cosa sobre este tema de Churchill y... pero bueno, luego lo hablamos. Dirigida por Jonathan Teplinsky, un hombre que dirigió también un largo viaje y tenemos aquí, pues bueno, una narración de las horas previas a lo que fue la preparación del día D. Desde el punto de vista de Churchill, uno de los personajes políticos yo creo que recientes y más importantes, era un hombre que sí que se desvivía por su país. Para interpretar a Churchill tenemos a Brian Cox, un hombre que es un actorazo. Eso... yo creo que nadie tiene dudas. Y es una buena elección para interpretar a Churchill, lo que pasa es que esta película es... ¿Cómo decirlo? Es muy visual, pero transmite más bien poco. Me explico. Es muy creativa en cuanto a los encuadres, es muy creativa a la hora de reflejar al personaje porque le convierte prácticamente como en una leyenda. Siempre rodeado del humo de los puros, siempre muy pensativo, muy introvertido, muy... La cantidad de cosas que tenía que tener este hombre en la cabeza debía ser impresionante. Claro, tenemos unos encuadres muy bonitos, una fotografía muy trabajada, está muy bien, una música muy interesante. Pero claro, tenemos a un Churchill que sí, te están contando cómo vivió todos esos días, cómo trabajó, cómo se dejó la piel para que los ingleses no sufrieran en la guerra. A mí se me quedó un poquito distante y os explico por qué. Sobre todo hay una escena en la que Brian Cox interpreta un mini monólogo, porque tampoco es muy largo, en el que está rezándole a Dios. En este monólogo se ve mucho, muchísimo ese toque teatral que tiene la película. Y se nota bastante. Hay un momento en el que está diciendo, estoy viendo teatro, y es un pelín demasiado exagerado para lo que el cine necesita. Como pasó en Fences, que es una película que no funciona como película porque es que se nota mucho que es una adaptación teatral. Está poco pulida, poco llevada al cine, y se hace espesa, se hace bola. Fences se hace mucha bola, excepto por la grandísima interpretación de ella que me quitó el sombrero y se llevó el Oscar, pues porque sí, porque se lo merecía. Pero en Churchill tenemos también algunos momentos muy teatrales, unos momentos poco naturales que le restan valor a la peli y se distancian bastante del espectador. Entonces es una peli interesante, pero se queda ahí en el camino de ser algo más. Y en fin, hay un casting muy bueno, pero que se queda en el camino. Así que nada, Churchill se estrena este viernes día 8 de septiembre aquí en España. Y para mí Churchill es un 6,5. Se puede ver, es una peli interesante, la música está muy bien, fotografía estupenda. Una manera muy curiosa de representar la figura de Churchill, pero en lo que es contenido se queda un poquito floja. Y el otro tema del que quería hablaros es que dentro de no mucho vamos a tener otra película basada en lo mismo, básicamente, otro biopic sobre Churchill que es interpretado por mi queridísimo Gary Oldman. Y se está llevando muy buenas críticas por esa interpretación de Churchill. Parece que tiene papeletas para entrar en los Oscars. Y cuando pasan estas cosas que se juntan en pocos meses dos películas que se parecen tanto, a mí me da un poco de rabia. Quizá la película de Gary Oldman no entre para este año, sino que aquí en España al menos se estrena a lo mejor enero, febrero, temporada de Oscars y todo esto. Pero no sé si en Estados Unidos coinciden Churchill y la película de Gary Oldman el mismo año. Es que es como muy raro todo. Pero sí, vamos a tener otra película de Churchill y que ya veremos a ver qué punto de vista nos ofrece. Y nada, que este Churchill está bastante bien. Se puede ir a ver si os interesa el personaje, si os interesa todo este tema de biopics históricos de momentos bastante relevantes en la historia. Cómo se dejó la piel por su país y me gustaría que existieran políticos así ahora. Pero bueno, creo que de eso ya no queda. Así que lo dicho, es una película que se puede ver. Si la habéis visto, pues me encantaría ver vuestros comentarios aquí abajo y que charlemos sobre la peli. Que estoy encantada de volver, por fin, al curro, al trabajo, que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Chao! Gracias por ver el video.